vamos, ok, vamos a caminar vamos a caminar vamos a caminar ¡muy bien! ¡Dale! 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 ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar aquí, Tiran? ¿Puede aló? ¿Puede aló? ¿Aló? ¿Hay alguien? ¡Dale! 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 Me voy a pequeñar ¡Dale! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Nas gracias! ¡Nas gracias! 1, 2, 3 ¡Suscríbete! ¡Oh, está terminado! ¡No hay un bebé chino! A ver, ¿tidibolt? ¡Ah, mmm! Un poco de seguro ¡Ah, sí! ¡Ah, mmm! Un poco de oatmeal ¡Ah, mmm! ¡Ah, mmm! ¡Ah, no hay un bebé chino! ¡Ah, no hay un bebé chino! ¡Ah, no hay un bebé chino! ¡Suscríbete! ¡1, 2, 3! ¡Suscríbete! ¡Oh, está terminado! ¡No hay un bebé chino! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!